No te puedo seguir segregando más adrenalina porque tus niveles de cortisol se le venían a tal nivel que te haría un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, un ataque cardíaco. Entonces el cerebro dice, espéreme, ya lo sentiste, ¿verdad? Sí, ya lo experimentaste, sí. Pues ahora eres tú quien tiene que segregar esas sustancias. El problema es que dejamos de segregar esas sustancias porque caigo en, ya lo conozco, ya sé cómo es, ya sé que le gusta, para qué lo experimentamos y ahí nos quedamos. Entonces dejamos de ver el buffet porque ya la conozco o ya lo conozco. Y el problema ahí es que cuando dicen, es que yo ya conozco a mi pareja, es que yo ya sé que le encanta, que le gusta, mira, así se viene. Siempre cuando le hago así, se viene en frega. Ah, bueno, pues entonces siempre vamos a lo mismo. Ahogas con eso. ¿Por qué? Porque entre más conozco a mi pareja, más profundo estoy clavando el erotismo y el placer sexual. Claro, es directo solo a eso. Porque ya la o lo conozco. Sí. Pues siempre nos damos lo mismo. Y como siempre nos damos lo mismo, eso se llama rutina. No hay dopamina, no hay oxitocina, no hay adrenalina. Y peor aún, vienen los hijos. ¿Por qué?